bendiciones bendiciones bendiciones, amén aleluya bendito el nombre de Jesús bendito el nombre del Señor aleluya, bendiciones para bendiciones para Dios te bendiga Dios te bendiga Jevan Cota, Dios te bendiga Samuel Rosario, Dios te bendiga esposa Astrid, Dios te bendiga Luis Cuenca, Dios te bendiga Vicky Ruiz, Dios te bendiga amén, por ahí veo la pastora Sonia Guerra no me sale aquí, pero la estoy viendo, amén ok, aquí ya lo tengo en el el iPad y aquí ya puedo ver los comentarios que ustedes me hacen bendiciones para todos bendiciones, bendiciones aleluya amén, saludo pastora Sonia Guerra muchas bendiciones por allá por México, Dios la bendiga grandemente bendiga a todos ustedes grandemente amén, bendito el Señor hace un ratito nos conectamos en la tarde iniciamos, pero la señal del Facebook nos falló y por tal motivo entonces no pudimos continuar la la transmisión no queremos hacer un un live tan largo sino que solo queríamos dar esa pequeña palabra que sentimos de parte del Señor y que creo que puede ser de edificación para todas las personas que nos ven amén es importantísimo siempre que guardemos nuestro corazón le doy mucho hincapié a esto y continuaré dándole el hincapié cuál es esto cuál es el hincapié que yo doy de que tú guardes tu corazón la palabra dice por sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque del mal a la vida entonces tu confianza no se la puedes entregar a toda persona tu confianza tiene que ser tuya y de un círculo muy íntimo amén Dios bendiga a Miguel Fernández que se conecta ahora bendiciones entonces no entregues tu llave a todo el mundo no la entregues las excepciones vienen precisamente porque a veces somos demasiado sanos y le entregamos la llave de nuestro corazón de nuestra confianza a todo el mundo la confianza es algo que no lo puedes regalar en ningún momento la confianza es algo que la gente tiene que ganárselo ok tú no puedes entregar la llave tuya a cualquier persona tú no puedes hacer eso porque entonces en cualquier momento van a destruir tu llave la van a romper van a quebrar esa confianza que tú has depositado en ellos y ahí entonces te sentirás tú muy mal amén bendiciones Mabel Toledo aleluya entonces cuando tú entregas esa llave estás entregando tu confianza estás entregando tu vida González Yacnelli Dios te bendiga González Yacnelli y cuando una persona entonces te golpea de tal manera de tal manera tú te quedas quizás como que no lo esperabas porque tú le habías entregado tu llave le habías entregado tu confianza y esa persona te traiciona entonces viene que se abre una herida en tu vida y luego entonces tú no querrás compartir con más personas tú vas entonces a sentir que si una persona te engañó pues que otras personas más también te van a engañar bienvenido Alberto Díaz Chavarría bienvenido amén se nos cayó el Facebook en la tarde te vi en la tarde verdad si mal no recuerdo se nos cayó Pati Febles Dios te bendiga amén pero entonces aquí estamos de vuelta amén la señal nos falló en la calle pero aquí estamos en el nombre de Jesús entonces no entregues esa confianza la confianza es algo que tú necesitas mantenerla siempre intacta necesitas mantenerla saludable no puedes caerte en ningún momento con eso amén Dios te bendiga Pati muchas bendiciones para ti también entonces cuando traicionan tu confianza ahí viene entonces que vas a negarle la confianza a personas que si se la merecen hay personas que si se merecen la confianza hay personas que si están en tu lado batallando hombro a hombro que nunca te van a dejar pero hay personas que no le puedes entregar la llave entiende esto que la confianza es algo que se gana no es algo que se regala podrás regalar muchas cosas en tu vida pero la confianza tú no se la puedes dar así por así a todo el mundo claro está yo en el ministerio confío en las personas le entrego células a la gente porque en ese sentido confío en la gente pero tengo que tener mis reservas ok mis reservas en cuanto yo entregar las llaves de mi corazón porque entonces cualquier persona va a golpearnos fuertemente allí y entonces quedaremos fuera quedaremos noqueados y después entonces sólo habrá una expectación de por qué yo hice tal cosa por qué hice esto incluso en los ministerios en los países donde quiera las personas que golpean son aquellos a quienes se les entregó esa confianza ok entonces cuídate mucho cuídate mucho de las personas que están a tu lado claro está no significa que tú no vayas a dar ningún paso por ese temor tienes que saber que hay personas que sí se merecerán tu confianza hay personas que Dios las envía a ti precisamente para que para que entren a tu círculo y para que sea un sustento para ti y para que te levanten yo tengo personas que están conmigo desde que prácticamente desde que yo inicié el ministerio están conmigo estoy hablando que hace mucho tiempo de eso hace muchos años que yo inicié el ministerio hay personas que todavía están conmigo hay otros que no pasaron la prueba del tiempo hay una prueba que es el tiempo hay una prueba que es la situación o sea si tú pasas por un tiempo una situación calamitosa y hay personas que se separan de ti esas personas realmente no son dignos de tener tu confianza no son dignos de tener esa llave tan importante que tú le entregas ¿sabes por qué? porque te dejaron a ti en el momento malo pero estuvieron contigo en el tiempo bueno esas personas se alejan porque ya tú no representas para ellos ninguna ventaja entonces cuando tú no representas ninguna ventaja ellos se van a apartar de ti Dios te bendiga Luz María nos sube pero mientras tanto tú estás representando algún favor para ellos algún bienestar para ellos ellos van a estar ahí contigo el día que no se van a alejar de ti el día que no van a hablar mal de ti van a decir que tú hiciste esto que hiciste lo otro se van a alejar de ti esas personas pero hay otros hay otros que simplemente están ahí no porque tú le des nada pero porque digan que están contigo para ellos es un privilegio estar contigo a ellos les encanta ser visto por la gente y que la gente diga wow mira está con fulano eso le gusta a mucha gente amén Dios te bendiga Ethan Erles Glorimar Pérez también Dios te bendiga o Ethan Ethan creo que es que se pronuncia tu nombre verdad Glorimar Pérez también Dios te bendiga amén entonces esas personas van a estar ahí únicamente para ver que se vea contigo mientras los estén viendo contigo ellos están de maravilla porque dicen ah la gente cree que yo soy importante pero tú caes y son los primeros que van a testificar hablando mal de ti bendiciones esperanza o bando taleno que usted bendiga mucho amén amén entonces este tipo de gente tú tienes que tener mucho control con ellos mucho cuidado con ellos hay personas que van a estar en tu van a tratar de entrar a tu círculo tú tienes que tratar de tenerlos afuera del círculo no adentro ahora bien quienes estarán dentro de tu círculo aún el mismo señor Jesús lo hizo él tuvo los doce discípulos y entre esos doce sacaba siempre a tres para él estar a solas con Dios y para orar dejaba a esos tres orando y él se retiraba a orar un poco más adelante porque él hacía esto porque esos tres pertenecían a su círculo más íntimo entre ese círculo tan íntimo no estaba Judas porque él sabía que Judas lo iba a traicionar entre ese círculo íntimo no estaban personas que todavía por ejemplo un Tomás que todavía era una persona que dudaba de todo y él no lo tenía en su círculo íntimo porque porque esas personas que son personas que dudan bastante que dudan de cualquier cosa son personas que no van a dejar que la obra que tú estás haciendo se manifieste porque siempre tendrán una duda siempre tendrán un por qué y dijimos hace unos días que no busques tanto los por qué sino que busques los para qué por qué está pasando esta prueba no para qué me está pasando esta prueba todo lo que Dios hace por ti es con un beneficio es con un plan y ese plan es que tú seas prosperado y que seas bendecido hay personas que no han llegado a ese punto no han llegado a ese nivel de revelación y nosotros tenemos que entenderlos no han llegado allí ¿entiendes? pero cuando tú tratas de meter a una de estas personas a tu círculo íntimo entonces tú estás haciendo que tu círculo íntimo comience a perder fuerza recuerda tú tienes que estar con personas que tengan la misma fe que tú o que tengan una fe más alta que tú pero nunca con personas con una fe más pequeña que la tuya un nuevo creyente no puede estar en tu círculo porque es un nuevo creyente está para tú ayudarlo para tú levantarlo pero tienes que tener sumo cuidado mucho cuidado con personas que tratarán de entrar allí y es solamente para destruirte hay personas que se tardan años y años y años y años para hacerle un daño a otra persona y eso no está bien no le entregues tu confianza a esa gente no se la entregues porque entonces te van a destruir a ti entiéndelo ya hemos hablado acerca de este tema y hablé también el otro día acerca de la hechicería y la hechicería se practica incluso hasta dentro de la iglesia Nidia Ibar Dios te bendiga mucho amén primera vez que te veo en un live Nidia pero Dios te bendiga muchísimo Nidia es mi amiga de allá de Santo Domingo ¿verdad? por eso le hablo así nos queremos muchísimo trabajó junto conmigo en Radio Revelación Dios te bendiga muchísimo Nidia amén y entonces el otro día hablé de que existe lo que es la hechicería dentro de la iglesia y existe si existe cuando existe una oración contraria a la palabra de Dios cuando existe una oración contraria para hacer daño a otra persona esta oración no proviene de Dios entonces cuando no proviene algo de Dios y tú lo quieres ejercer tú estás haciendo brujería con eso entonces no es bueno que lo hagas hay personas que incluso toman salmos de la Biblia para hacer este tipo de cosas y aquí nos ha llamado a nosotros el Señor bendiciones Vilma Romero el Señor nos ha llamado a nosotros para ser luz y de eso yo estoy hablando bastante de que tú seas luz entonces tú no puedes permitir y bueno te voy a dar esta clave para cuando una persona quiera hacer un tipo de hechicería en contra tuya ¿cuál es? cubrirte con la sangre de Cristo nada el diablo nunca podrá contra la sangre de Cristo mientras tú tengas la cobertura de la sangre de Cristo nada te podrá tocar nadie te podrá hacer frente pero tú tienes que tener esa cobertura en tu vida cuando tú tienes esta cobertura simplemente las cosas buenas tienen que comenzar a pasar en tu vida Anastasia Claudio Dios te bendiga Amén recibo la bendición Vilma entonces existen personas que hacen esto que hacen hechicería existen personas que quieren únicamente verte a ti cayendo verte destruido pero la sangre de Cristo bloquea todo tipo de mal la sangre de Cristo bloquea todo lo que quieren hacer en contra tuya la sangre de Cristo te limpia te redime y te protege entonces por eso nosotros tenemos que estar y tener todo el tiempo la sangre de Cristo cubriéndonos con la sangre de Cristo en todo momento entonces fíjate en esto cuando tú entonces entregas la llave a otra persona si esa persona no está de acuerdo a tu corazón si esa persona no camina de acuerdo a la voluntad de Dios esa persona entonces conocerá tus detalles conocerá tus secretos y hará dos cosas los va a divulgar o va a tomar eso como un pretexto para orar en contra tuya tomará todo lo que sabe de ti como un arma en tu propia contra o sea son personas que se convierten en un arma de doble filo ¿entiendes? por eso yo dije que tienes que tener cuidado y estuve mencionando en la tarde en ese video fallido ¿verdad? pero estuve mencionando un pensamiento que yo dije que el pastor cuando yo era una ovejita él colocaba siempre en un mural de la iglesia y esto decía tú eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices entonces tú tienes que aprender a ser dueño a ser dueño de todo lo que tú tienes dentro de ti a no estarlo diciendo a todo el mundo a no tener la confianza para estar contando tanto tus cosas porque entonces eso cualquier persona lo va a usar en tu contra puede ser que sanamente tú vayas donde el hermano tal donde la hermana tal y le cuentes algo y esa persona lo primero que hace es divulgar lo que tú le has dicho puede ser que tú vayas buscando un consejo viendo un hermano en la iglesia o de otro ministerio que tú lo veas que tenga que aparentemente es sabio y ese hermano lo que hace es que divulga las cosas entonces no estamos para eso tenemos una sola vida tenemos una sola vida y esta sola vida tú tienes que disfrutarla al máximo tú tienes que ser una persona bendecida en esta vida Dios te ha llamado a ti como luz en medio de las tinieblas entonces esa luz tiene que brillar esa luz tiene que estar puesta en lo alto pero cuando a ti te hieren ¿qué va a pasar contigo? la luz se va a opacar de inmediato tu luz va a comenzar a fallar tú eres sal en la tierra entonces si tú eres sal déjame decirte esto muchas veces esa sal también se vuelve insípida cuando cuando tú pierdes el sabor el mismo señor dice que no sirve más que para ser echada a la calle y cerrullada por los hombres entonces es lo que te repito y te digo a ti tienes que tener mucho cuidado la santidad no es un estilo de vestimenta la santidad no es que tú únicamente agarras y te portes bien así también hay personas que se llaman moralistas y estos moralistas déjame decirte que viven mejor que muchos cristianos estos moralistas son más santos que muchos cristianos y la gran mayoría de los moralistas son ateos entonces ¿eso lo va a llevar a ellos al cielo? no la santidad no es un tipo de ropa la santidad es un estilo de vida santidad significa separado apartado y una de las definiciones que más me gusta a mí es que es uno solo es único uno y ¿sabe lo que significa eso? que una persona santa no es hipócrita entonces tan pronto una persona es hipócrita perdió la santidad de inmediato ¿por qué perdió la santidad? porque es hipócrita no hay que decir muchas cosas acerca de eso tú pierdes la santidad tan pronto hay hipocresía en tu vida porque la santidad dice que tú tienes que ser uno solo tú no puedes ser dos no puedes ser cuatro y yo hablaba acerca de lo que significaba la palabra hipócrita eso en latín si mal no recuerdo es la palabra masca que venía de la palabra máscara los romanos utilizaban una máscara con un dispositivo que ayudaba a cambiar la voz entonces de ahí venía la palabra hipócrita los griegos también tienen una forma de utilizar esta palabra entonces cuando esto ocurre cuando esto ocurre ¿verdad? significa entonces que tú no estás siendo una sola persona significa que tu vida está dividida en dos significa que te dividiste y el hipócrita esté por sí mentiroso no hay hipócrita sin mentira ¿entiendes eso? no hay hipócrita sin mentira el hipócrita tiene que mentir obligatoriamente el otro día la pastora y yo veníamos conversando acerca de eso y estábamos hablando de que cuando una persona es mentiroso es mentirosa tiene que tratar de tener una muy buena memoria tiene que tener muy buena memoria ¿sabes por qué? porque tiene que recordar todas las mentiras que ha hablado ¿entiendes esto? tiene que recordar todas las mentiras que habla yo tenía un amigo que él era súper mentiroso y lo recuerdo ahora y me río cuando me recuerdo de él yo tenía 14 años en ese tiempo y él comenzaba a hablar de ti de cosas que pasaban de cosas que él hacía y parecían una película parecían una película era tan mentiroso pero todo el mundo lo buscaba para escuchar sus historias sabían lo que era mentira pero nos gustaban porque nos entretenían entonces el mentiroso se entretiene pero un día tú te vas a cansar de tantas mentiras entonces el tema y el discurso el final del discurso es este no quiero sobreabundar demasiado guarda tu llave no se la entregues a todo el mundo la llave es algo sagrado que tú debes de tener y es algo que Dios te entregó a ti para que tú lo protejas y para que tú lo cuides tú pensarás que esa llave es tuya y que tú haces con ella lo que tú quieras pero no es así cuántas personas dicen que se han sentido defraudadas porque entregaron su confianza a alguien y de repente les fallaron la palabra declara puestos los ojos en Jesús el autor y el consumador de nuestra fe entonces allí tienen que estar tus ojos ahí tienen que estar puestos tus ojos y reitero no todo el mundo porque se vea bonito y porque se vea santo es una persona de confianza no lo es no todo el mundo y tienes que tener cuidado con eso mucho cuidado entonces es una palabra que te quería dar en el día de hoy si hay alguien que tenga una pregunta por favor que me la digas rápido para contestársela algún comentario lo vamos a aceptar de inmediato amén alguien me dijo ayer a mí que se vea muy bonita la taza que aquí era lo que yo tomaba no es café no es chocolate es solo agua ok lo que tengo aquí es agua ok es solo agua amén cualquier pregunta que me quieran hacer por favor amén creo que no hay preguntas en el día de hoy verdad bueno quiero bendecirlos a todos nuevamente aleluya lleva cota bendiciones amol rosario esposa astrid berroa luis cuenca vicky ruiz aleluya amén dios te bendiga mucho no sé si la pastora estaría dispuesta a hacer la oración de despedida ahora y orar ah bueno está con la niña ahora la niña se se nos quedó dormida pero en la próxima amén gracias amén 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 ella va a orar ok ella va a estar orando por ustedes vamos entonces ahora a orar por todos ustedes señor en el nombre de jesús bendigo a todos mis hermanos que están conectados en este momento y creamos señor para que esta palabra que hemos dado puede señor llegar a sus corazones en el nombre de jesús declaramos tu bendición sobre todos ellos esperamos señor que esta palabra sea de bendición en el nombre de jesús ahora espíritu santo declaramos que tú los llenas que los bendices y que los mueves señor en tu poder y en tu gloria hacia destinos proféticos hacia destinos preparados para ti señor en el nombre de jesús aleluya gracias señor en el nombre de jesús no se olviden de nuestra la página amén hay personas que ya la han visitado y que la han sido de bendición mi amor si te pueden mandar por favor otra vez la dirección de la página mi esposa le va a colocar aquí la dirección de la página y también va a colocar el enlace para nuestra nuestra fanpage amén que la puedan buscar amén simón díaz dígame a carlos carlos turcios no lo veo por aquí a carlos turcios carlos turcios bendiciones no me sales aquí en la lista pero bendiciones mi esposa te está viendo carla 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 garcía está ahí también me dio este bendiga carla garcía no me aparece ni en el celular ni en la ipad me aparece ok ok a ti te aparecieron ok amén como se llama carla garcía carlos turcio amén ok entonces no dejen de conectarse nuestra fanpage esta será la página que estaremos utilizando próximamente ya esta si ustedes bueno creo que no aparece la cantidad de amigos que tenemos pero ya estamos por los 4800 amén ahí está la dirección de la página www.charliberroadministries.com amén tenemos dos artículos ya que están muy buenos que lo pueden leer y pueden darle like también a los artículos para saber que ustedes han estado leyendo los que están ahí usted le da like ahí me llega la información de que usted lo leyó de que usted lo vio amén y que le será de bendición entonces también la fanpage por favor para que ustedes también puedan entrar de ayer para acá ha entrado un buen grupo de personas a la fanpage y ahí entonces vamos ya nosotros a comenzar a poner mucho más material déjeme decirle que tendremos estaremos subiendo mensajes mensajes en vivo de lo que hemos predicado en la iglesia no solo serán artículos para lectura sino que también habrán mensajes en vivo y habrá muchas cosas más que estamos preparando que no lo voy a comentar ahora porque está en la etapa de gestación verdad pero ya usted puede entrar a la página e ir tomando entonces esa bendición la fanpage ahí está pastor charly berroa facebook fanpage ok entren ahí por favor y no se olviden de entrar a estas páginas porque sé que serán de mucha bendición para la vida de ustedes lean los artículos hay un artículo muy pero muy bueno que pusimos recientemente que habla acerca del poder que tiene la lengua el poder que tiene la palabra y usted quedará realmente fascinado y quedará instruido cuando lea esto amén eso le dará más motivación para usted orar más motivación para buscar del señor motivación para usted tener más conocimiento de la palabra de dios amén rosario fernández que usted bendiga entonces va a tener material para usted conocer más de la palabra de dios que es realmente lo que nosotros queremos hacer y hay una sorpresa más adelante quizás lo esté anunciando en esta misma semana no sé cuándo pero lo estaré anunciando que será una gran bendición para ustedes una gran bendición es un regalito y yo sé que lo van a disfrutar bastante amén amén rosario fernández buenas noches amén recibimos la bendición también de parte tuya amén dios le bendiga a todos su hermano charlie berroa pastor bueno charlie berroa y también la pastora astrid berroa pastores del tabernáculo del avivamiento mundial les bendecimos y nunca olviden que jesucristo es el señor bendiciones